Mi nombre era John Lenin, compañeros, con Fraternal Guayao va mi despedida revolucionaria. Que si no reaccionamos, ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto. Yo fui alcalde de un pueblito del distrito que se llama San Juan de Sumapá. ¡Que caiga el sistema de Carlos Mario! ¡Fuera la vota militar del temando central! Hasta siempre, compañeros. Hoy no es un día cualquiera. Hoy, 13 de agosto del 2021, se cumplen 22 años del magnicidio de Jaime Garzón Forero. Recordamos a este importante personaje de la historia y el humor político de nuestro país. A continuación, conozcamos a detalle la historia de Garzón a lo largo de sus 38 años de vida. O sea, uno dice la verdad. Es la primera vez en la historia, yo creo, del país que a alguien le pagan por ser imprudente en público. Por decir lo que sabe y por decirlo como lo supo. El niño vivió en el barrio San Diego, en el centro de Bogotá, a espaldas del Museo Nacional. Jaime estudió Derecho en la Universidad Nacional. Terminó sus estudios, pero no se graduó porque sus oficios como funcionario público y sus inicios en la televisión le impidieron escribir la tesis de grado. Colaboró con Andrés Pastrana, en aquel momento, como alcalde de Bogotá. Casi un año después de haber arrancado su vocidad, Jaime comenzó a trabajar con el recién posesionado presidente César Gaviria. Una vez redactada la Constitución Política de 1991, una de sus misiones fue traducirla a varios idiomas indígenas. Esa doble función de humorista de televisión y de asesor directo del presidente le permitió conocer de primera mano el funcionamiento del Estado y a varias personalidades de la clase política. Con esto, Garzón comenzaría a ser reconocido en todos los rincones de Colombia. Jaime ya no era únicamente el estudiante universitario que hacía oposición o burla o ambas cosas desde afuera, sino alguien que conocía de primera mano que se cocinaba en palacio. Función que desde la ficción encararía con grasa y eficacia en 1995 y 1996 en el papel de Dioselina Tibana, la cocinera del Palacio de Nariño, uno de los tantos personajes entrañables que dejó en el programa de televisión Cuac. ¿Qué cosas hay? Salud, mi hijita, salud. Oye, a este decir como el cóctel de Cali porque entra despacito, ¿no? Ay, mi hijita, y entonces todos están ahí los doctores porque me imaginé que esta semana el doctor Sánchez dijo, yo lo que creo que el país se soluciona es con un congreso unicameral. ¿Para qué un congreso con dos cámaras, si con una sola, funciona? Sociedad era un programa muy flexible. En ese contexto el aporte de Jaime era permanente. Cosa muy diferente sucedía en Cuac, donde Jaime estaba muy ceñido a los libretos que escribía Antonio Morales y Miguel Ángel Lozano. Este programa, diseñado en el formato de un falso noticiero, mostró a un Jaime Garzón capaz de interpretar gran cantidad de personajes de ficción. Está Fernando Carrillo. Está Serpa. Además de la ya citada Dioselina Tibana, encarnó a Néstor Edi, el portero del edificio Colombia. Uy, sopas. ¿Serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas, o quién será? Dios bendito. Uy, señores periodistas, buenas noches. ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe Vérez gobernador de Antioquia. No, él salió, sí, a conseguir más armas. A Godofredo Cínico Caspa. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra a todo este gran país como una zona de orden público total. Es decir, como un solo convivir, caray. Donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz, como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictadón que este país necesita. Buenas noches. A Intide Laos. William J. Clinton se halla bastante disgustado, según dijo el presidente San... Mejor dicho, el presidente San Pedro le contó a mi papi en una comida de noche, que el presidente Clinton está muy disgustado y no da la certificación de buena conducta, porque aquí no se persigue el narcotráfico. A John Lennon. Seguiremos denunciando con las luchas populares al calor del NEME, el desempleo y la antipatria. Vida eterna al comandante Fánchez Fonseca. Castor, amigo, el rebaño está contigo. El mestorelí uniformado también es explotado. Al oficial del quemando central. La fabricación de misiles antiaéreos en la República de Colombia. El quemando central se permite informar a la opinión pública que, efectivamente, se están fabricando en Colombia misiles antiaéreos. Segundo, la tecnología es de carácter nacional con materias primas nacionales a saber... a Frankenstein Fonseca, por solo citar algunos. Además, continuó con sus imitaciones de los principales protagonistas de la convulsionada política de los tiempos del proceso 8000. Era un proceso embrionario que fue alimentado más por la fuerza de la Revolución Cubana que por una razón nacional. Eso no tenía razón de ser. Aunque pocas semanas después del arranque de sociedad, ya se había convertido en un personaje reconocido. Jamás se le subieron los humos. Fue muy generoso con quienes trabajaban a su alrededor. Se enfurecía y a veces era hasta grosero con los que estaban en su nivel o por encima de él. Pero jamás fue desconsiderado o déspota con el personal técnico, los maquilladores o los asistentes de la producción. Así como llegó ella al mundo, así se va. Pero yo lo que estoy pensando es ahora de qué van a vivir los libretistas de la televisión. Imagínate, Luis, ¿qué son esas uñas? Mira, lo largas es porque son de abogado y lo negras es porque están de luta. Además de sociedad 1990-1993 y CUAC 1995-1996, Jaime también participó en 1997 en Lechuza, un proyecto que infortunadamente duró pocas semanas. En este programa surgió el personaje de Heriberto de la Calle, que desarrolló en los dos últimos años de su vida. En aquellos años finales también trabajó en el noticiero de Radionet, donde imitaba las voces de personajes de la clase política. En esos últimos meses de su vida, como de manera tan brillante, señala Antonio Morales. Asesinos también, es decir, que Jaime dejó de ser un personaje de ficción en general, en sus actividades y en sus actitudes, y se convirtió en un personaje de la política, que era lo que él quería ser. En efecto, Jaime ya no estaba en la ficción de unos programas de humor, sino que hacía entrevistas a personajes reales y en tiempo real, en noticieros de televisión. Además, trabajó en tareas humanitarias para liberar secuestrados. ¿Qué habrá visto? ¿De qué se habrá enterado para que el humorista se convirtiera en un objetivo militar? ¿El cura hoyos? ¿Cómo dice? ¿El que tiene vista a Tuloa? ¿Diene cartel? ¿El que tiene vista a Pereira? ¿Diene cartel? ¿El que tiene vista a Cartago? ¿Diene cartel? ¿El que tiene vista a Dos Quebradas? ¿Diene cartel? Todos tienen cartel. Colombianos, quiero iniciar este diálogo con ustedes hablando del vil asesinato de Jaime Garzón. Tuve la oportunidad de conocerlo desde la época de mi campaña a la Alcaldía de Bogotá en el año de 1987, cuando Jaime apenas terminaba su carrera universitaria. Jaime se murió sin saber cuánto lo quería Colombia. Nunca se imaginó lo profundo que habían marcado a nuestros corazones sus personajes, su humor inteligente y su compromiso por la paz. Hoy enterramos a Jaime, pero qué fracaso el de sus asesinos. Mataron a un hombre y crearon un mito. Quiero crear la paz del mundo. Quiero tener un hogar. Jaime, vete en paz y ruega por Colombia. El hecho es que en el amanecer del viernes 13 de agosto de 1999, dos motociclistas lo asesinaron a muy pocas cuadras de los estudios de Radionet. Mataron al humor. Fue la frase que se oyó en aquellos días, como si algún político rencoroso se hubiera vengado de alguna de sus burlas o parodias. Pero no, no habían matado al humorista. Habían asesinado a un personaje de la vida pública que sabía más de lo debido. Un personaje cuya muerte ha estado empantanada en un mar de procesos judiciales en los que se han desviado las investigaciones, en las que los procesos avanzan a paso de tortuga. Ya la violencia se siente más tangible en sectores de clase media, por decirlo, en las ciudades. Varias declaraciones de jefes paramilitares que se han acogido a los procesos de paz y reparación manifiestan que fue un crimen de estado, un asesinato planeado y ejecutado por paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad. Como ha manifestado el abogado Alirio Uribe, defensor de los intereses de la familia Garzón, durante años se intentó desviar la investigación y el proceso estuvo totalmente estancado. Volvió a reactivarse cuando la fiscalía llamó a juicio a José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS. La investigación contra el coronel retirado Jorge Eliezer Plaza Sacevedo, otro de los implicados, tampoco ha logrado mayores avances. Y así, en este país cada vez menos decente, es de que hubiera querido cambiar Jaime, aunque fuera un poco, los procesos judiciales parecen diseñados para garantizar que su muerte quede en la completa impunidad. ¡Gracias! Canela, 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 como cañilera, pegada en fragancia de los sabiosos, jugando el bullicio del barrio y el sol, será mi dulce oración cosa buena. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café.